A darle la vuelta a la Habana Llegamos a la Habana Todo lo que quiero Quiero, todo lo que veo Quiero, todo lo que quiero Quiero, todo lo que veo Bueno, seguimos en La Habana, Cuba Disfrutando de toda esta belleza Tan impactante de lo que es La Habana Estamos en una ciudad que Es notable lo grandioso Que fue construido De la manera en que fue desarrollado Todas las estructuras Pasa a ser algo normal para ellos Y para nosotros como turistas Es impactante Pero ya con el pasar de los días Ya te vas adaptando y vas viendo Que es algo totalmente habitual Y empiezas a ver otras cosas Hemos pasado por lo menos 4 o 5 veces Por las mismas esquinas y cada vez vemos algo diferente Cada vez pasa algo diferente Está pasando el de las frutas Está pasando el que hace las trenzas El que vende tabaco Lo que sea Aquí hay chicharrones Me están tentando Casi nos mojan aquí Estamos en La Habana, Cuba En la fábrica de arte cubano Un sitio que arroba todo el arte Aquí en la isla Música, teatro, cine, performance Anteriormente era una fábrica de aceite Y el sitio está espectacular Espectacular El wifi spot callejero Check it out Yo hoy me conecto en los puntos wifi aquí Estoy una hora o dos horas conectado Cuando me conecto es como Es como que si me pasara el tiempo por arriba De repente Porque estoy tan enfocado Entra, es Instagram Revisar Instagram Pero entonces quiero entrar en Instagram Pero quiero buscar algo que me gusta Y entonces digo No, tengo que entrar en SoundCloud Revisar mi cuenta Tengo que ir a Spotify Tengo que ver Twitter Tengo que ver todo eso en una hora Tengo que ver Tengo que ver todo eso en una hora 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 Gracias.